Queridos amigos de mi canal de audio Hi-Fi Vintage, este es breve demo de un cassette que está a la venta en Mercado Libre, o sea, acabo de venderlo, para satisfacción y control del comprador, los niños del mundo, está en muy buen estado de conservación por lo que vemos. Vamos a probar su funcionamiento, es una Technics M51, es una linda casetera, un amplificador Sanyo chico, A10, bajo consumo, aquí sabéis cómo trabajan ambos canales. Sanyo chico, A10, bajo consumo, vamos a darlo vuelta, para ver cómo se escucha del lado B, y nos vemos. Hice la pausa. Lo demo, pese a que no es un cassette de alto valor económico, pero lo pruebo para mostrar que la cinta se encuentra en buen estado, y el cassette también, la cajita también, y bueno, es una alegría poderlo vender a alguien que lo disfrute, tanto digital que hay ahora, pero conseguir esto en estado original y excelente de sonido, es una maravilla en el año 2024.